Los humanos hemos creado una serie de conceptos celestiales para tratar de comprender la naturaleza de lo que sucede arriba. Es el lugar espiritual al que denominamos cielo, y en cuya faz habitan misteriosos seres llamados ángeles y arcángeles. Sin embargo, estos no son los únicos seres celestiales. También existen los principados, las potestades, los querubines, etc. Todos y cada uno de estos seres poseen habilidades, características y tareas específicas que, según la tradición, sirven a Dios y a los humanos y mantienen la comunicación y el orden de las cosas, tal y como lo conocemos. Es por eso que el día de hoy analizaremos a uno de estos seres tan fascinantes. Ellos son los ángeles de fuego. Ellos son los alabadores de Dios. Ellos son los etéreos. Y yo, yo soy el documentalista. Y esto es Ángeles de fuego. Los serafines. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, canto temas también. Y descubrí en medio de la perdidad, que existen muños paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Los serafines son criaturas celestiales mencionadas en la tradición judeocristiana, principalmente en la Biblia. Se describen principalmente en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías 6, 1 al 7 En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Dios de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. El significado de la palabra serafín La palabra serafín proviene del hebreo serafim, que significa ardientes o quemantes, lo que sugiere su intensidad y pureza. La idea de ser ardiente o quemante asocia a los serafines con el fuego y la luz. En muchas tradiciones religiosas y espirituales, el fuego es un símbolo de purificación, pasión y transformación. Por lo tanto, los serafines, siendo seres ardientes, simbolizan la purificación espiritual y la presencia intensa y purificadora de Dios. El fuego también es un elemento de poder y fuerza. De esta manera, los serafines son vistos como seres de gran poder espiritual, capaces de estar en la presencia inmediata de Dios y participar en actos de purificación y santificación. Apariencia única de los serafines Los serafines, con su apariencia única, son descritos en la Biblia de una manera muy distintiva. Isaías dice, Por encima de él había serafines, y cada uno tenía seis alas, con dos que cubrían sus rostros, con dos que cubrían sus pies, y con las otras dos volaban. Y el uno daba voces al otro diciendo, Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El hecho de que se usen dos alas para cubrir sus rostros y dos para cubrir sus pies, es simbólico. Cubrirse el rostro puede interpretarse como un signo de reverencia y humildad ante la presencia de Dios. Mientras que cubrirse los pies puede simbolizar respeto y reconocimiento de su propia naturaleza creada en contraste con la santidad de Dios. Las dos alas restantes para volar, enfatizan su naturaleza celestial y su habilidad, para moverse rápidamente y cumplir la voluntad del absoluto. Los más cercanos a Dios Los serafines son conocidos por estar en la presencia inmediata de Dios, lo que indica su alto rango en la jerarquía celestial. Los serafines son descritos como seres que proclaman constantemente la santidad de Dios, repitiendo, Santo, santo, es Dios de los ejércitos. Esta tarea de alabar incesantemente a Dios subraya su función de seres dedicados enteramente a la glorificación y adoración de Dios según lo que conocemos. Esta cercanía a Dios también implica un rol de mediadores o mensajeros entre lo divino y lo humano. En la visión de Isaías, un serafín toca los labios del profeta con un carbón ardiente, un acto de purificación. Esto indica que los serafines pueden actuar como intermediarios de la voluntad divina, llevando mensajes o realizando actos en nombre del Creador. Representación en el arte A menudo se les representa rodeados de llamas o resplandores. Esto simboliza no solo su pureza y santidad, sino también su fervor y pasión en la adoración y el servicio a Dios. Siguiendo la descripción bíblica, los artistas a menudo representan a los serafines con seis alas, retratados como figuras etéreas, majestuosas y a menudo incorpóreas, reflejando su naturaleza celestial y su proximidad con la divinidad. El arte frecuentemente muestra a los serafines en actos de adoración y alabanza, como cantando o tocando instrumentos. Esta representación se encuentra en una gran variedad de medios, incluyendo pinturas, esculturas, vitrales, manuscritos ilustrados, etc. Cada medio ofrece una interpretación única de estos seres celestiales. Interpretaciones teológicas Algunos teólogos interpretan a los serafines no solo como ángeles, sino como manifestaciones simbólicas de la presencia y el poder de Dios. De esta manera, los serafines son vistos como encarnaciones o manifestaciones. Esto significa que su existencia y acciones simbolizan de manera directa a la presencia activa y la intervención de Dios en el mundo. Algunos teólogos sugieren que los serafines, con sus características únicas y su función celestial, simbolizan diferentes aspectos de la naturaleza de Dios, como su santidad, pureza y justicia. En las tradiciones místicas y espirituales dentro del cristianismo, los serafines a menudo son interpretados de manera más metafórica, viéndolos como representaciones de estados elevados de conciencia o comprensión espiritual cercanos a lo divino. En el contexto de la enseñanza y la práctica religiosa, pueden ser utilizados como herramientas didácticas para explicar conceptos complejos sobre Dios y la vida espiritual, ayudando a los creyentes a comprender y conectar con la divinidad de una manera más profunda. Distinción de otros seres celestiales Los serafines se distinguen de otras clases de ángeles por su posición y tareas específicas, estando en la categoría más alta de ángeles en algunas tradiciones cristianas. Los serafines están dedicados principalmente a la adoración y alabanza continua de Dios. Su tarea es perpetuar la gloria de Dios proclamando su santidad. Se distinguen de los demás ángeles por su descripción bíblica, que incluyen seis alas y su papel en la visión de Isaías. Esta apariencia única y su función los diferencian de los otros tipos de ángeles, como los querubines, que también tienen descripciones y roles específicos, y de quienes hablaremos seguramente en un próximo video. A los serafines se les muestra como ejemplos de la máxima devoción y adoración, sirviendo de inspiración para los creyentes en su relación con lo divino. Los serafines emergen como figuras de gran magnitud y significado en la tradición judeocristiana. No son meros ángeles, sino emblemas de devoción, pureza y lo sublime, siempre en presencia de lo divino. Su representación en la cultura, el arte y la teología nos invita a contemplar más profundamente los misterios de la fe y lo sagrado. Los serafines, con su luminosa y ardiente presencia, no solo ilumina nuestro entendimiento de la jerarquía celestial, sino que también inspiran una reflexión sobre nuestra propia relación con lo espiritual y lo eterno. A través de su estudio, nos acercamos un paso más a comprender las complejidades y las bellezas del universo espiritual que nos rodea. Yo soy el documentalista y esto fue Ángeles de Fuego Los serafines Altyazos de los audiovisuales